¡Llegó la mujer del futuro! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Llegó! Sí, señora. La mujer del futuro, ¿sabe qué? ¿Sabe qué mujer? La mujer del futuro se enamora, vive enamorada de la nada. La mujer del futuro vive enamorada de la nada. La mujer del futuro se tira al vacío y dice, ¡Oh, my God! ¿Ahora qué voy a hacer? Te invito a que te tires a ese vacío. Te invito, de verdad, te invito a que te enamores de ese vacío. Enamórate del vacío. Se enamora del vacío, de la nada. ¿Y cómo se enamora uno del vacío y de la nada? ¿Usted sabe, Luisa, cómo uno hace eso? ¡Ah! Ana María, ¿usted sabe cómo uno se enamora del vacío? Se enamora de la nada. Ya no vamos a... ¡Ya! ¡Ay, pareí de sufrir! Me gustaría, no sé si aquí está Claudia, y quiero darle un mensaje muy especial a Claudia, que está sufriendo tanto, que está sufriendo por una situación de hace 20 años. Hay mujeres en este momento aquí conmigo que tienen situaciones que están sufriendo hace 20 años. Tienen un lastre, una historia, una memoria de dolor que las está haciendo sufrir hace 20 años. Y, Claudia, quiero decirte que en este momento ya es hora y es ahora que pares de sufrir y de tener ese sentimiento. Y, ¿sabes qué? La invito mejor a que se enamore del vacío. Déjeme que ese es mi papá que me está llamando. ¡Gracias! 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 No era, no era, pero era otro que tiene que interrumpir, o sea, es normal, es normal, yo ya sé, yo ya sé que aquí se trabaja con interrupciones, I know, I know, I know. Yo ya sé cómo se trabaja acá. Ay, yo ya sé, señor, ¿qué es lo que hay? Ok. Oh, Dios mío. Ay, señor Jesús, usted sabe que uno para perder el hilo lo pierde, usted, el cerebro está enfocado y con una cosa así, como una llamada de teléfono, usted se pierde. Uy, no, qué desespero, estaba toda concentrada, ¿ahora qué tengo que hacer? Volverme a concentrar. Estaba perdida, ¿ahora qué tengo que hacer? Volverme a perder. ¿Eso qué significa? Que usted se pierde por una llamada telefónica, usted se pierde por el sonido de un pájaro, usted se pierde por el ladrido de un perro, usted se pierde por cualquier cosa, usted se puede perder en el internet por medio segundo. Ahora yo te pregunto, Claudia, vos llevas perdida 20 años. Yo me acabé de perder en este segundo. Ahora vos llevas 20 años perdida, llorando por la leche que ya se derramó. Usted no entiende que la leche ya se derramó. ¿Usted qué hace cuando la leche se derrama Ana María? ¿Usted qué hace cuando la leche se derrama Lupita? ¿Usted qué hace cuando la leche se derrama Luisa? Claudia, la leche ya se derramó. Se derramó. Hace 20 años se derramó esa leche. Ese hombre que tú amas tanto, ese hombre ya no es tu esposo. Tú te casaste con otro hombre diferente. Tú te casaste con otro hombre diferente. Sí, pero es que me dijiste que es que la hija que tengo no es de él. Ok, quédese callada, calladita, se ve más bonita, tranquila. Pero es que mi hija no me quiere. Sí, ya la leche está derramada. A mí Claudia me tiene muy preocupada, de verdad, de verdad que me tiene muy preocupada porque ella está empecinada en que ella está muy triste, que está llorando, que está angustiada, porque hace 20 años no se casó con el hombre que ella amó. Muchachas, muchachas, por favor, Claudia. Y ahora sabe que me dice Claudia que tiene un problema en el oído, que ella no escucha muy bien y que a ella se le daña el internet y que ella no me puede ni ver en los audios, ni oír en los, oiga, ni ver en los videos, ni me puede oír en los audios, porque ella tiene un problema en los oídos. Pero sí necesita que alguien le ayude a resolver un problema que tiene hace 20 años, pero tiene un problema en los oídos. ¿Cómo le parece? Tiene un problema en los oídos. Y entonces no quiere escuchar lo que la voz le dice del corazón, porque tiene el corazón bloqueado, porque no hay conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es parte de nuestro cuerpo vibratorio. El cuerpo vibratorio es donde usted voltee la mano. Así. ¿Saben qué me gustaría? Así como yo acabé de hacer acá, todo esto es mi campo vibratorio. Y me imaginé que me gustaría, muchachas, yo había dibujado esto. Claudia. Claudia me tiene tan preocupada. Si ustedes supieran, si ustedes supieran que yo estoy pensando cómo le hablo a Claudia para que Claudia se enamore del vacío. Enamórate de la nada, Claudia. Hola, Adriana María. Limpiar y seguir, exactamente. Hola, mi Lupita hermosa. ¿Cómo está? Esa lupa bella y hermosa. ¿Cómo está esa muñeca? Vean yo lo que me imagino, muchachas. Yo me imagino que nosotros somos algo así. Se los voy a imaginar. A ver, imagínense un círculo. Ok, me voy a imaginar un círculo. Yo me imagino un círculo. Y en ese círculo. Porque si yo hago así, miren, muchachas. Y estiro las manos. Y si yo las estiro hacia arriba. Y si yo tuviera una mano abajo. Esta misma distancia de la mano abajo. Porque si yo me pongo hacia abajo, esta misma distancia de la mano estaría abajo. ¿Sí o no? ¿Se lo pueden imaginar? El internet se corta, pero estoy. Adriana. Adriana, por favor. El internet se corta, pero vas a estar porque tu voluntad va a estar por encima de lo que suceda con el internet. Claudia, tu oído no escucha porque no quieres escuchar. Tu oído no escucha porque quieres seguir llorando sobre la leche derramada. Mire lo que Ana María Garzón dice. Si la leche se derrama, usted limpia y sigue. Limpia y sigue. Avanzar. Esa es la tarea de nosotras las mujeres. Avanzar hacia adelante. Para adelante, para adelante, para atrás y para coger impulso. Dejemos de estar llorando lágrimas de sal. Esas son lágrimas de sal. Esas son lágrimas de castigo. Esas son lágrimas de dolor. Señor, escuche. Yo sé que tu oído no funciona. Y vas a decir, María Imelda, y se me dañó el internet y no pude escuchar nada. María Imelda, donde yo vivo no hay internet. Muchachas, ¿ustedes sabían? El internet se corta. Exactamente. Yo no sabía que habían tantos problemas en la vida. Yo de verdad, yo decía, pues los problemas míos los he solucionado, entre comillas, porque no se solucionan del todo. Pero ahora que estoy viendo tanto dolor. Hola, Liba, ¿cómo estás? Mujeres que están llorando porque hace 20 años no se casaron con el hombre que yo amaba. Y hoy estoy muy triste. Hoy estoy llorando. Porque el hombre que yo amo se fue hace 20 años. Claudia, por favor. ¿Qué es esto? Y no solamente es Claudia. Ustedes no saben la lista de mujeres que en este momento están llorando porque la leche se les derramó hace 20 años. Es impresionante. Me quebré. Perdí todo. Y todavía están llorando hoy que porque perdieron la casa hace 20 años y se quebraron hace 20 años. Yo también me quebré. Sí, yo también. Me fui a la bancarrota. Yo también perdí todo. A mí se me llevaron el carro de aquí del frente en una grúa porque no tenía con qué pagarlo. Por sobrepago. A mí me han apagado la luz porque no he tenido dinero para pagar. A mí me han cortado el agua porque no he tenido dinero para pagar el agua. A mí me han quitado las casas. Los bancos me han quitado las casas porque yo no he tenido dinero para pagar esas casas. Yo ya me separé del primer marido que fue el papá de mi hijo. Y tengo otro segundo marido y me volví a separar porque se consiguió otra. Y ahora tengo un tercer marido y yo no sé cuándo me voy a separar. Espero que no. Para yo no seguir llorando por la leche derramada. Y tengo problemas con mi tercer marido. También los tengo. ¿Qué es lo que pasa? Adriana, no puedo escuchar. No puedo escuchar. Ahí dice viernes 12 es 11 hoy. ¡Ay, sí! ¿Oye, es qué? Sí, sí, tienes razón. Tienes razón. Voy a arreglar esa publicación. Hoy es 11, no 12, María Imelda. Hoy es 11 de enero. Gracias, mi muñeca hermosa, por decírmelo. Lupita, locutora, la victimización a veces nos engancha y no nos suelta. Es que mira, yo no sé, honestamente, muchachas, vean, les voy a mostrar. Mire, la única manera que yo tengo para ayudarles es por medio de estos videos. Si ustedes no tienen internet para ver este video, yo no sé qué van a hacer. La verdad, váyanse para un sitio donde haya wifi, saquen una hora para invertir en ustedes. Porque esa victimización, como lo describe Lupita, es una cosa que nos está, es un ancla que nos está matando. Mire, hola, ¿cómo estás? Sí, ya lo, ya. Mira, miren que quiero decirles algo que es muy importante. Yo estoy hablando de que las puertas del cielo están abiertas para ti, pero yo he pasado. Muchachas, hoy estaba mirando todo lo que yo he pasado. He pasado mucho, demasiado, es mucho. Le voy a decir una cosa, a ver, antes de, va. Este fue, este fue uno de los primeros libros que yo escribí y esto hace cinco años. Y entonces mi papá, mi papá hace cinco años, en el 2013, cuando yo saqué este libro, mi papá me dijo que yo escribía puras bobadas, que quién iba a leer eso. Así me lo dijo mi papá. Y yo lloré, yo dije, bueno, ahora que no vaya a llorar, porque también voy a hacer el papel de víctima. Porque mira, solamente tú recuerdas, inmediatamente tu cuerpo se pone de sal. Las lágrimas que lloras son de sal, son de dolor. Y eso se llama la leche derramada. Y eso se llama querer estar pegada y anclada al pasado. Porque mi papá me dijo, hace cinco años, que yo escribía puras bobadas. Y que quién iba a leer eso. Y mírenlo, y mírenlo hoy. Mírenlo hoy aquí. Ya se me está leyendo el libro este. Véanlo ahí. Ahí está mi papá. Que sirva de ejemplo. Y ya cambié. Ya me dio susto. Ya llegó el patrón de la casa. Ahí está. Mira, pero ¿qué pasó? Yo no me quedé en ese dolor y en ese decir, es que usted escribe bobadas. Es que eso que usted escribe, ¿quién no va a leer? Y todavía le decían a él. Y le decían, no, esos libros de Marimela, ¿quién los va a leer? Pero yo no me quedé ahí. Si lloré un día. Si lloré. Y si yo me quedo anclada en eso, sigo llorando. Pero hoy me estaba diciendo, oiga, mija, ese libro suyo sí es muy bueno. Y yo, ¿cómo hacía papá? Y usted, ¿por qué apenas lo está leyendo? Y me dice, porque antes no tenía tiempo. Oiga, que antes no tenía tiempo. Papá, que no tenía tiempo. Que él no tenía tiempo. Llegó el web, muchachas. Llegó. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que a todas nos sucede que cuando vamos a empezar un proyecto, el papá, la mamá, el esposo, los hermanos, los tíos, los primos, los amigos, siempre nos dicen que ese proyecto no va a salir. Que al esposo te puede hasta decir que vos hablas mierda en los videos. Y el esposo te puede estar diciendo que vos estás viendo mierda en este momento. Y el esposo te puede estar diciendo, yo no sé qué hace usted todos los días viendo a las 11 y 11 una huevonada. O mierda. Ustedes lo que están perdiendo es el tiempo. O díganme a una de ustedes, a mí me lo han dicho, ¿a quién de ustedes les han dicho que ustedes pierden el tiempo en internito? A una, ¿a quién de ustedes le están diciendo? Yo no sé usted qué es lo que tanto ve en esos audios, o que escuchen los audios, o que ven los videos, o que leen los libros si usted no lo aplica en su vida. ¿A quién le ha dicho eso? A mí me lo han dicho muchas veces. ¿Sabe qué me han dicho? Que yo escribo mierda. ¿Sabe qué me han dicho? Que yo hablo mierda. Pero es que, otra cosa, es cuando yo soy firme, y firme, y firme en la mierda, hasta que esa mierda de tanto amasala me hace subir. Ustedes saben ese cuento, ¿se los cuento o no? El cuentico de las ranas. Hoy no me acuerdo de quién, pero ya se me acordé de algo. Totalmente de acuerdo. Las personas más allegadas son las que más nos juzgan. Claro, esos son nuestros, esos son hasta el perro. Esos son los enemigos que nosotros tenemos. Y yo no lo había entendido. Yo no había entendido. Pero cuando esos enemigos empiezan a mirarte otra vez, y se acercan a ti, y dice uno, la pasé, pasé, la prueba, la pasé. Pero ya les voy a explicar cómo funciona. Tengo dos cosas importantes. Llegó el papá del pasado, del presente y del futuro. Sí. Aquí está. Aquí está, véalo. Véalo aquí, véalo. Tenemos el alumno de 80 años, véalo. Tan lindo. Qué hermosura. Ya es mi, mi lector número uno. Se ha leído todos los libros. Y ya está leyendo este que no lo había leído hace cinco años. ¿Qué les quiero decir? Y voy por partes. Tengo dos cosas que decirles. Es que son muchas cosas. Vivi. ¡Ay! Vivi hermosa, la editora de mi libro. Hermosa, divina, preciosa. Bueno. A ver. Voy por partes. Primero quiero... Tengo dos cosas que decirles. Esperen un momentico que es que son muchas cosas las que tengo juntas aquí. Aquí abajo está la mierda. La mierda no se me podía olvidar. Hablo mierda. Y escribo mierda. ¿Quién se lo dijo? El que lo haya dicho. ¿Cómo es? El que lo haya dicho. Al que le caiga el guante. Que se lo chante. ¿Ok? ¿Te han dicho, Luisa, que hablas mierda? Sí. ¿Te han dicho, Lupita? ¿Usted cómo lee de libros, Lupita? Y cómo habla de mierda. Y mire cómo se está comportando. ¿A quién de ustedes les han dicho? Mire usted cómo escribe que las puertas del cielo están abiertas para ti. Y mire cómo está de agresiva. Y mire, usted no es pues escritora. Debería de comportarse de otra manera. Excuse me. Yo ya lo he escuchado. Y por eso a Claudia se le taparon los oídos. Porque ya nos han dicho tantas cosas que nos ponemos unas orejeras así de grandes para ya no escuchar más voces negativas y voces que nos tiran y que nos tiran para abajo. Y que es mierda. Porque la mierda se bota. Y la mierda está aquí abajo en la tierra, mi amor. Ya, ya, listo. ¿Qué pasa cuando hay tanta mierda en su vida? Vamos a hacer un ejercicio de la mierda, listo. ¿Quieren hacer el ejercicio de la mierda? Ese me gustó. Ese es nuevo. Eso me lo dicen bastante, claro. Claro, porque nosotras damos. Nosotras damos. ¿De qué hablar? Damos de qué hablar, claro. Porque hacemos el ridículo, claro. Porque todos los días a las 11 y 11 hago el ridículo y hablo mierda. Sí, todos los días a las 11 y 11 hablo mierda. Sí, ok. Pero ¿sabe qué voy a hacer con esta mierda, mi amor? ¿Sabe qué voy a hacer con esta mierda? Les voy a hacer el ejercicio de la mierda. ¿Quieren hacer el ejercicio de la mierda? Pero tienen que escribirme en así. Sí, quiero hacer el ejercicio de la mierda. Sí. Quiero hacer el ejercicio de la mierda. Le voy a decir cómo se va a convertir el ejercicio de la mierda en mi vida. Y a todos los que me digan que yo hablo mierda, yo les voy a enseñar cómo se hace el ejercicio de la mierda. Porque sí, es verdad. Sí. Gladys. ¡Ay, Gladys! ¡Qué alegría que llegaste! Me encanta, me encanta que hayas llegado. Porque la verdad que yo sé que nos va a servir mucho. Listo. No, Luisa, pero escríbame, sí. Quiero hacer el ejercicio de la mierda. Va a hacer el ejercicio de la mierda. Sí, ejercicio de la mierda. Escríbanme, sí. Sí, ejercicio de la mierda. Quiero, así, ejercicio. Esa es la palabra que más usan. Mierda. Ok. La mierda es. Vamos a hacer el ejercicio. A ver. Usted está en un... Imagínense, por favor. Imagínense. Necesito que activen su imaginación. En un pozo. Están en un pozo. Este es un... Aquí, aquí está en la boca del pozo. Y aquí abajo hay un pozo oscuro y negro. Porque usted es una semilla que nació en la oscuridad. ¿Sí se imaginan el pozo? Pero ya en este pozo, de aquí para arriba, hay otras cosas que yo no conozco. Y yo quiero salir a ver qué es lo que hay allá en ese otro lado. Yo quiero ir a ver que hay otras cosas. Pero cada vez que quiero sacar la cabeza, vienen y tú, me tiran mierda. Y me dice, usted no salga que aquí no hay nada. Y me tiran mierda. Es que usted habla mierda. Y vuelven y se me cagan encima. Y yo otra vez digo, yo quiero salir. Y vuelvo y vuelvo a salir. Y vuelven y me tiran otra vez mierda. Entonces, ¿qué pasa con ese pozo? Si yo te tiro mierda, y te vuelvo y te tiro mierda, y te vuelvo y te tiro mierda, y vuelvo y te tiro mierda, entonces la mierda, con el tiempo, va a pasar algo. Y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Por favor, escuchen. Necesito que Claudia se quite sus tapones. Necesito que Claudia me escuche. Claudia me dice que tiene problemas con los oídos. Y necesito que escuchen. Mira, si tú en el pozo te tiran mierda, textualmente mierda la que sale por el ano, la que sale por esa parte de abajo de nosotras, que huele horrible. Esa, esa es la mierda que estoy hablando. Si usted a esa mierda, se mueve, y se mueve, y pelea con la mierda, la mierda se vuelve líquida. Porque la misma fuerza suya y la misma pelea se vuelve pantano, la vuelve líquida. Y si no, coge un poco de mierda, y lo revuelve en una licuadora y se le vuelve líquido. La materia, lo denso, cuando usted lo revuelve, lo agita, se vuelve líquido. ¿Entiende? Entonces, ¿usted qué va a hacer? Va a respirar profundo, va a tomar agua, y se va a enamorar del vacío. Y va a decir, ok, que me tiren mierda. Y respire profundo, porque cuando usted respira profundo, el olor se pierde. Cuando usted respira profundo, y si no huelan, cuando algo huele bien feo, respiren profundo y verá que el olor se pierde. Y quédense quietas y enamóresen del vacío. ¿Sabe qué va a pasar? La mierda se va a endurecer. Es algo de sentido común. La mierda se endurece, porque yo no lo estoy agitando. La mierda se endurece. Y con el tiempo, ustedes han visto la mierda de Toni. Cuando Toni hace popó, y a veces es blandita, yo la dejo ahí, y a los dos días, ya está dura y la puedo coger con una bolsa. Entonces voy a dejar. Y entonces, esa mierda me sube un nivel. Y al otro día, yo ya estoy un poquito más alta. Y yo puedo ver otro poquito. Y yo, ah, pero es que mira, ahí hay un poco. Todo lo que hay allá, qué maravilla. Yo quiero estar allá. Y llegan otra vez y le dicen, con otro parrao de mierda. Y uno dice, oh my God. Y vuelve y llora. Y entonces, así, así. Y se mueve y patalea y llora. Y las lágrimas de sal le hacen líquido. Y usted vuelve y se empantana. Y puede ser que se la trague más la mierda. Y ya no quede un centímetro arriba, sino un centímetro abajo. Y eso es lo que está pasando. Estamos tapados de mierda. Pero tapados porque cada vez que lloramos, esas lágrimas, es como si esa lágrima abriera un espacio. Es como echarle agua a la mierda. Usted sabe qué le pasa cuando le echan agua a la mierda. Se vuelve líquido. ¿Y qué pasa cuando hay líquido? Se va hasta el fondo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vuelvo y respiro. Y yo ya entiendo que si lloro, mis lágrimas mojan la mierda. Y no la voy a, no, no, yo no voy a llorar. No porque yo no pueda llorar. Sino porque yo sé que si yo lloro, aflojo esa mierda. Y me tiro pa'l piso. Y sabe qué, de aquí pa' arriba. Y 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 todos los días a las 11 y 11. Nos vamos a ver. Con plata, sin plata. Con internet o sin internet. Con voluntad o sin voluntad. Y lo vamos a hacer. 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 Hasta que toda esa mierda, ya ni nos dicen. Porque dicen, no, pero es que a Inelda, ¿cómo la acabamos? Pues, o sea, ¿cómo le damos garrotazos? Le echamos mierda. Y ella, y ella nada que deja de hacer esos videos. Esos videitos tan pendejos, ¿qué hace? Que no sé si no hablar mierda una hora. Todos los días a las 11 y 11. Sí. Y esos videitos tan pendejos. Y esos videitos tan idiotas que yo hago. Me van a llevar. Y me van a llevar. Y me van a llevar. Y voy a subir. Y voy a subir. Y cuando yo esté aquí arriba y le diga, ¿sabe qué? Esta es la mierda que usted habló. Y gracias a su mierda, yo ya saqué la cabeza. ¿Sabe por qué? Porque eso me dio fuerza. Y porque aprendía que no tenía que llorar por lo que otros me dijeran. Y que aprendía que tenía que ser fuerte a lo que los demás dijeran de mí. Porque lo que los demás digan de mí, eso no me debe de importar. Porque yo tengo que creer en mis sueños. Porque yo tengo que creer en lo que yo quiero. Y ¿sabe qué? Y me paré. Y gracias a toda su mierda, aquí estoy. Viendo lo que tengo que ver. Cuando nos salimos, no sé. Yo apenas llevo la cabeza. Mejor dicho, yo apenas estoy asomando el pelo. Usted no se preocupe. Que yo apenas estoy aquí así. Muchachas, no se mueva porque si se mueven. Me imaginé, me imaginé. Muchachas, ya tuve una imaginación. Miren, miren. Yo estoy aquí en el pozo. Vea. Aquí, vea. Este es el pozo. Y yo... Oh my God. Esto está bacano. Ay, qué risa. Este es el pozo. Y ustedes... Y nosotros estamos aquí. Todas aquí. Y yo apenas estoy aquí. Todavía no he visto lo que hay aquí arriba. No conozco a nadie más en el mundo más gráfica que tú. Imagínense. Muchachas, vea. Y ustedes vean la película. Entonces, yo estoy aquí en el pozo. Y yo... Muchachas, no vayan a llorar. Gladys, pare de llorar. Lupita, no más lágrimas. Por favor. Luisa, ya no más lágrimas. Muchachas, no vayan a llorar. No porque no se pueda llorar. Sino porque si lloramos sabemos que aflojamos la mierda. Y esa mierda se vuelve líquida y nos tira hacia abajo. No llore. Porque las lágrimas son de sal. Las lágrimas son las que nos atrasan. Gladys, ya. Mira, Gladys, hoy me estaba diciendo... Es que hoy yo amanecí muy triste porque mi novio de hace 20 años volvió y quiero volver con él. Pero yo ya tengo un matrimonio y una hija de 20 años. Ay, Dios mío. Por favor, Gladys. O Claudia. O Adriana. O Adriana. Por favor, ya no lloren más. Dejen de sufrir eso. Dejen de sentir esas cosas por el pasado. Que aquí arriba hay muchas cosas lindas, bellas y hermosas. Pero tenemos que soportar. Tienen que tener fe. Yo lo estoy viendo. Yo estoy aquí arriba y yo estoy viendo que hay otras cosas. Yo las puedo ver. Muchachas, hay mucha luz. Muchachas, hay unos árboles divinos. Muchachas, hay unas flores hermosas. Hay unos lagos divinos. Hay un mar azul divino. Lo estoy viendo. Pero tienen que escucharme. Quítense esos tapones que tienen en los oídos. Si no tienen internet, busquen el internet donde haya. Donde haya. En su pueblo hay internet. Vaya al parque donde hay wifi. Vaya a un salón donde haya wifi. Oliva le da risa. Grandioso tu video. Ay, divina. Bueno. Cierro con esto. Si yo subo. Veo. Ustedes creen que yo no he llorado lágrimas de sangre. Porque cada vez que yo voy a salir y voy a sacar mi cabecita. Alguien me dice, usted habla mierda en los videos. Y yo. Ay, a mí me dolió mucho que usted me haya dicho eso. Y más usted. Porque no te lo dice una gente desconocida. Te lo dice gente conocida. Te lo dice gente conocida. Te lo puede decir tu papá, tu mamá, tu hermano, tu tío, tu primo, tu amigo y tu vecino. No más. Tu jefe. Tu compañero de trabajo. Pero tu enemigo no te lo dice. ¿Sabe por qué su enemigo no se lo dice? Porque su enemigo no le habla a usted. Así que señoritas, los enemigos de nosotros son nuestra familia. ¿Ustedes sabían? ¿Ustedes sabían que el enemigo suyo es su familia? Pero yo me voy a poner unas orejeras como, pero el problema es que me pongo las orejeras y entonces ya no escucho las otras voces. Es que ese es el problema. Que nos ponemos orejeras para que no escuchamos las cosas negativas. Pero cuando nos dicen las positivas, las orejeras continúan. Entonces, ¿yo qué tengo que pedir? Entendimiento. ¿A quién? Al Espíritu Santo. ¿Y con quién me tengo que conectar? Con el Espíritu Santo. Entonces, vamos a hacer este ejercicio. Aquí termino el de la mierda. Si dejo de moverme en la mierda, la mierda se endurece y yo puedo conseguir aumentar un paso. Y vuelven y me tiran mierda y yo vuelvo y me quedo quieta y vuelvo y aumento otro paso. Y después vuelven y me tiran mierda y yo vuelvo y hago otro paso. Y así, y así, y así, hasta que yo ya puedo ver. Cuando yo logro llegar aquí y todo esto no importa que esté tapado de mierda, muchachas, la agarramos. La agarramos. Y con que una sola de ustedes lo logre, muchachas, lo logramos. Con solo llegar acá. Miren, el cuerpo todo está vuelto nada. Pero yo solamente pude ver. Y es solamente con que saquemos este pedacito. Así, miren. Es que no sé cómo sacarlo. Así. Aquí estoy. ¡Muchachas! ¡Ay, muchachas! Todo lo que hay. ¡Wow! Ese cielo es divino, azul, hermoso. Es que no hay palabras para describirlo. ¡Oh! Esas flores. ¡Qué belleza! ¡Qué hermosura! Es así. Y entonces, ahí podemos ver otra posibilidad. Gracias a la liberada que me cae hoy. Puedo ver con claridad. Mercedes. ¡Ay, tan hermosa, Luisa! ¡Yo te amo! Y ustedes, mujeres que están jóvenes. Ustedes, cuando llegan a mis 50, van a ser unas mujeres con otro estilo de vida. Con un estilo de vida diferente. Unas mujeres que a los 50 son dueñas de propiedades. Todo eso es mío. Yo soy dueña de todo eso. Y usted no trabaja. No, mi amor. Yo ya trabajé. Y yo vivo de mis rentas y vivo de mis ingresos. Y vivo de todo lo que... Mi amor, vamos a llegar. Y ustedes van a llegar. Y nosotros las que tenemos 50 que nos quebramos. Tranquila, mi amor. Que si Dios nos da vida y salud y llegamos a los 80 años, podemos recuperarnos y pararnos. Pero si no nos salimos de aquí, de esta depresión, de esta menopausia, vamos a llegar a los 80. No creo que lleguemos a los 80. Es mejor. Muérase de una vez y vea. De una. Muérase de una vez. ¿Y sabe qué pasa? Si usted se muere, se quita la gracia divina que Dios le dio. Y la gracia divina que Dios le dio a usted fue la vida y el cuerpo. No hay otra gracia más divina que es. Así que usted decida. Queda en el vacío y queda... No sé dónde quedará. Hasta allá no me voy a ir porque me da miedo. Esa es la manera de explicar cuando uno habla mierda. Porque si no, no sabría cómo explicarlo. Porque estaría pegada acá a algo diferente. Gracias a Dios hablo mierda. Dios es lindo conmigo. Y Dios es hermoso. Y Dios es divino. Y yo en este momento, vea. De aquí para arriba y con mi Espíritu Santo. Amén. Bueno. Voy a continuar. ¿Qué aprendieron hoy? Quería explicarles algo con respecto al campo energético. Pero es que todavía, como estamos en ese pozo, no encuentro la manera de hacerlo. De pronto mañana lo explico. Porque hoy quería explicarlo. Pero creo que... Quiero que sepan que ustedes tienen un círculo. Todas nosotras tenemos un círculo. De nosotros. Todas nosotras tenemos un círculo. Pero no sé cómo explicarlo hoy. Voy a mirar cómo hacerlo. Porque esto apenas me... A ver. Si nosotros somos... Si nosotros somos... Si nosotros somos esto. Pero aquí está la Tierra. Y somos un círculo. Y somos un eje que podemos voltearnos. Yo creo que me falta un poquito entender eso. Yo lo voy a entender. Porque todavía no entiendo cómo funciona el círculo. Cómo funcionamos nosotros en la mitad. Y si nos voltean... Todavía no sé. Pero déjame un momentico. Voy a entenderlo más. Porque todavía no lo entiendo. No entiendo bien cómo funciona a nivel gráfico. El que me salió ahorita. Que se los expliqué muy bien. Porque esto me quedó muy claro. La mierda. No llore. Lágrimas de sal. Porque esas lágrimas derriten la mierda. Se vuelve líquido. Y usted se atraga. Y se traga. Y se traga. Pero de abajo. Pa' abajo. Pa' abajo. Mi amor. Fuerte es como... Fuerte. Gracias. Gracias. Gracias por decirme que como mierda. Que hablo mierda. Gracias. 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 Eso es lo que voy a empezar. Y todo el que me diga hoy. Usted. Gracias. Gracias. Gracias por decirme. Pero usted haciendo eso. Y usted que es escritora. Y como... Gracias. 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 No tengo nada más que decir. Sino agradecer. Porque gracias a ti. Voy a hacer este ejemplo. Gracias a ti. Que me dijiste que yo hablo mierda. Pude entender esto. Porque no lo entendía. Porque si no me lo hubieran dicho. Yo no sabría cómo funciona la mierda. No sabría. No. No. No tendría. No tendría el entendimiento. Gracias. A la mierda. He podido tener entendimiento de cómo funciona. Gracias. 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 Y gracias. Por haberme dicho que yo hablo mierda. Ah. Ese me quedó bueno. Gracias. 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 Por haberme dicho que yo hablo mierda. Bravo. Vamos a hacer una fiesta a la mierda. Te gusta. Eso. Esa es la actitud, mi amor. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Y entonces ahí, muchachas, a bailar. Porque ese gozo, esa felicidad, genera. ¿Ustedes sabían que las lágrimas de sal, las lágrimas de tristeza, generan unas sustancias diferentes a las lágrimas de felicidad? ¿Ustedes sabían? Cuéntenme. Si lo sabían o no lo sabían. ¿Ustedes sabían que las lágrimas de sal de tristeza generan unas sustancias bioquímicas diferentes a las lágrimas de tristeza? A las de la felicidad y de gozo. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué, mi amor? De ahora en adelante, solamente lágrimas de felicidad en mi vida. Solamente voy a encontrar gozo y me voy a enamorar del vacío. Hoy me enamoro del vacío. Sí, señora. Hoy me voy a enamorar del vacío. ¡Paris Melda, perdiste todo! No importa. No importa. Perdí todo. Me fui a la banca rota. Me fui a la banca rota. Me fui a la banca rota. Perdí todo. No importa. Me enamoraré. El vacío de la nada. Maribel, mi novio me dejó por otra. No importa. Me enamoraré del vacío. Maribel, es que mi negocio me está yendo muy mal. No importa. Me enamoraré del vacío. Es que esta menopausia me está matando y tengo muchos mareos y me va a dar un heart attack. No importa. Listo. Máteme en mareos. Máteme en menopausia. Hágale de una vez. ¿Qué calores? No importa. Que lleguen todos los calores que quiera. Que las arrugas. No importa. Que lleguen todas las arrugas que quiera. Que las canas. No importa. Que se me cayó el pelo. No importa. Enamórate del vacío. Enamórate de la nada. ¿Acaso lo único importante en la vida no es la vida misma? Y el cuerpo. Mire, es lo único que vale en esta tierra. Ni la ropa. La ropa. ¿Y qué me voy a vestir? No importa. Que se desnuda. Enamórese del vacío. Vea. Tírese ahí en pelota. ¿Qué voy a tomar? Tranquila. No le hace. No se preocupe. ¿Qué es que me voy a morir de ese? Tranquila que mi mamá se demoró un año para morirse. Y no comió en un año. Y se murió raquítica. Uno no se muere de hambre. Dura. Uno dura. Duró nueve meses. Duró casi un año. Con cáncer en el estómago. Y no se murió. La mató otra cosa. Pero de hambre no se murió. Ya la mató la debilidad. ¿Cuál es el vacío? Buena pregunta. Buena pregunta, Adriana. El vacío sería aceptar y seguir en positivo. El vacío es... El vacío. A ver, yo te explico qué es el vacío. Me gustó eso. Eso es el vacío. El vacío es la nada. El vacío es... ¿Ay, qué hay? Es que el vaso de agua se me acabó. Es que ya no tengo agua. Es que se me acabó la leche. Y se me derramó. Este es el vacío. ¿Qué es el vacío? Esa es una buena pregunta. Te lo voy a explicar. Vamos a ver qué encuentro yo. ¡Hola! Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Estoy aquí haciendo un video. El vacío. ¿Qué es el vacío? Es algo que no contiene nada. La nada. El vacío es la nada. ¿Qué es el vacío? ¡Oh, Dios mío! El vacío es esto, que no contiene nada. ¡Aló! 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 Bueno, ¿qué es el vacío? El vacío es que no contiene nada. Enamórate de la nada. El vacío es esto. Se acabó el agua. No, pero es que yo no puedo seguir porque el agua se acabó. Y sigue llorando que porque el agua se acabó. ¿Cómo le parece uno llorando porque el marido lo dejó hace 20 años? ¿Cómo le parece uno llorando porque la mamá se murió hace un año? ¿Cómo le parece yo llorando porque me separé de mi primer marido hace 20 años? ¿Cómo le parece yo llorando porque mi marido me dijo que yo hablaba mierda haciendo los videos hace un año? ¿Cómo le parece que yo llorando porque mi hijo se fue y me dejó? O sea, yo llorando por el... Miren, es que yo no sé cómo nosotros lloramos por la leche derramada. ¿Te quedó claro, Adriana? ¿Qué es el vacío? Es la nada. No hay nada. Ya, pero ¿por qué llora? Ya no hay nada. Mira, ya no hay nada. No hay nada. Pero lo más valioso que usted tiene es su vida y su cuerpo. No hay nada más valioso en este mundo y en la eternidad que su vida y su cuerpo. Porque usted vino a esta tierra para salvar su alma eternamente. Pero como nosotros estamos llorando por todo, porque es que... Y hace 20 años le tuve una hija a aquel y esa no es la hija del otro y el otro no lo sabe. Yo es la única que sé. ¿Cómo le parece usted con una hija de 20 años que no es del papá, que el papá no es el que cree que es el papá y usted todavía llorando por eso? Ya, ya, eso pasó. O sea, ya, ese es el vacío. Eso es la nada. No hay... Ya, o sea, ¿qué más vamos a hacer? Entonces, ese es el vacío, ese es. No hay nada. El vacío es más gráfico, más descriptivo, no puedo hacerlo. El vacío es el vacío es la ausencia total de materia en los elementos. Es un elemento, es un espacio o un lugar, o la falta de contenido en el interior de un recipiente. Ese es el vacío. Mira esta definición, ahí te la voy a colocar. Está en el diccionario. Y en el diccionario es donde hablan más mierda. Ese, ese me gustó. Oigan, a mí sí me gustó que me hubieran dicho que hablo mierda. Eh, eso es lo que más me gusta. Hay cosas que nos duelen. Pues, eh, enamorése del vacío. Hay cosas que nos duelen. ¿Quién se lo dijo? ¿Quién se lo dijo? ¿Quién tiene autoridad para decirle a usted? Entonces, yo pregunto, en Wikipedia, en el diccionario, donde dicen que el vacío es una ausencia total de materia en los elementos, y que es de un determinado espacio. Entonces, yo pregunto, en Wikipedia, ¿hablan mierda? Entonces, yo pregunto, ¿a quién la Biblia habla mierda? Entonces, yo pregunto, regocijaos en Dios. Entonces, ¿eso es mierda? Es que es muy delicado. Es muy delicado. Es muy delicado ese concepto. O sea, ¿qué debo aceptar y cuidar mi cuerpo y mi vida? ¿Qué es lo que me importa? ¡Claro! ¡Claro! Lo único valioso es nuestra vida y nuestro cuerpo. Eso lo leímos ayer en una palabra. No me acuerdo dónde la leímos. Déjenme un segundito que ya termino con esto. Muchachas, por favor. Se los voy a leer. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Mucho cuidado con las palabras que dicen. Vea, póngase la mano acá. Haga así. Sople. Sople. ¿Qué siente usted? Miren lo que sale de la boca. Soplo. ¿Qué hace el aire? ¿Qué hace el aire cuando sale? ¿Qué hace el aire? ¿Sabe? Nosotros tenemos vida porque soplamos. Pero ese soplo está infectado, está mal. Y nosotros tenemos que aprender no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de su boca. Otro me dijo, usted habla mierda. Pero esas palabras salieron de mi boca. Fue del otro. Y lo que el otro dice de su corazón sale. No salieron de mí. Entienda. Que las palabras que yo tengo que cuidar son las que yo digo, no las que me dicen. Ay, me encantó esto. Me encantó esto que acabé de escuchar. ¡Oh! El aliento. El aliento del Espíritu de Dios. El aliento del Espíritu de Dios. Pregunto. Si otra persona me dijo a mí que yo hablo mierda, ¿de quién son las palabras? ¿De él o mías? De él. Y lo que de su boca sale, sale de su corazón. Lo que de su boca sale, sale de su corazón. ¿Cómo está entonces el corazón del otro que me habla a mí negativo, que me habla a mí mal? Un corazón malo. Ok. Si yo le hago caso a esas palabras que me dijo el otro, ¿de quién es el problema? Es mío. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Cuidar mis palabras. Ese es mi trabajo. Cuidar mis palabras porque las palabras son el soplo del corazón y del espíritu. ¿Qué espíritu tengo yo? Depende de mis palabras. ¿Tengo un espíritu de amor o tengo un espíritu de violencia? Entonces, hay que tener mucho cuidado, muchachas, con esas palabras que nosotras vamos a pronunciar. El aliento. Todo es verdad. Sí, entiendo. ¿Listo, Adriana? Entonces, a partir de hoy, voy a cuidar, mire que estoy soplando, mire que tengo fuerza. Voy a cuidar mis palabras porque cuando yo hablo, habla mi corazón, que tengo en mi corazón yo. Lo que el otro me diga, no, es que lo que el otro me diga, es que no entiendo porque yo le hago caso. Es un espíritu malo, es un espíritu que me está acechando, es un espíritu que me está haciendo que yo sea más fuerte, que yo tenga firmeza, que yo tenga carácter y que yo tenga personalidad. Eso es lo que hace ese espíritu. Pero es que fue el espíritu de mi papá, el que me dijo así. No importa. Precisamente los espíritu que están al lado de nosotros, como el papá, la mamá, la tía, la prima, la amiga, la sobrina, el esposo, el hijo, el nieto y el bisnieto, esos son los espíritus que nos están acechando para que nosotros crezcamos. Ellos nos están tirando toda la mierda para que nosotros podamos subir los ojitos. Entienda. Nadie más le va a decir eso. ¿Cómo le va a decir a alguien que no la conoce? Entienda que su familia es lo mejor que a usted le ha pasado para que usted pueda subir y ascender. Es que, mire, eso tiene su sentido. Bueno, muchachas, las dejo. Iba a dejarlas con esta otra. Mira, por eso les digo, no se preocupen por la comida, ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Esa es una cosa. Por eso les digo, no se preocupen por la comida, ni por la bebida que necesitan para vivir, ni tampoco por la ropa que se van a poner. ¿Acaso no es más importante la vida misma y el cuerpo? Lo más importante que yo tengo en mi vida es este cuerpo, este que puedo tocar y que puedo ver, y mi vida, y este aliento que tengo. Y a partir de hoy mis palabras serán de bendición y no de maldición. Y a todo aquel que me diga que yo hablo mierda, lo bendigo. Lo bendigo, 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 y tengo un gozo. ¿Sabe por qué? Porque esa mierda me va a hacer subir, y yo ya sé que esa mierda es la que me va a hacer subir. Así que, señoritas, amén y amén, amén. Bueno, mañana nos vemos. Chao. Chao, Adriana. Listo, me encanta que hayas entendido. Bueno, cuéntenme qué aprendieron. A ver qué me escriben. El vacío es la ausencia total de la materia en los elementos, materia en un determinado espacio, lugar. Ok. Listo. Bueno, chao. Chao, chao. Escríbanme. Ah, muchas gracias. Qué bien lo expliqué. Gracias. Bueno, Oliva. A mí. ¿Qué le pasó a Oliva? Ahí es que nos damos cuenta de los resultados. Hablan por sí solos y después se comen las palabras y caen de rodillas. Exactamente, mi Luisa hermosa. Gracias, gracias, gracias. Todo aquel que me diga cosas que son negativas frente a mi vida, todo aquel que me diga cosas que no me sirven, es la mierda que me sirve a mí para yo ir subiendo del pozo y por ver la luz. Sí, se vuelve la mierda para todos partes. Sí, que huele la mierda. Eso me lo dicen bastante claro, Luis. Sí, el ejercicio de la mierda. Oiga, oiga, eso está bueno. Suena raro. Sí, suena muy raro. Eso suena rarísimo. Lupita, la locutora, dice que no, que guácala. No conozco a nadie más en el mundo que sea más gráfico que tú. Gracias a Dios por toda la mierda que me llega. Eso es la palabra. Esa es la palabra. Así vamos a tener que actuar. Gracias a Dios por toda la mierda que me llega. Exactamente. Eso es. Así. Gracias a Dios. Gracias. Gracias. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Dios, usted sí es lindo y hermoso conmigo que me mande a esas personas que me dicen todo lo que me están diciendo. Thank you, thank you, thank you. Thank you, thank you, thank you. Vea, que de mi boca no salga sino un gracias, 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 gracias a Dios. Infinitas gracias. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Gracias Dios. Vea, ¿sabe qué? Solamente de mi boca va a salir alabanza. No más. Gracias, gracias, gracias. Luisa le da risa. ¡Eso! Ok, bueno, ya saben que las lágrimas de sal tienen distintos bioquímicos a las lágrimas de felicidad. Entonces, así que el vacío sería aceptar y seguir impositivos. Sí, Adriana, más o menos esa es la idea. Bueno, hay cosas que nos duelen. Entonces, eso que le duele, usted le va a decir, gracias, gracias, gracias. Dios, usted es hermoso y es bello y respira profundo y toma agua y dice, gracias, 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 gracias. O sea, que debo aceptar y cuidar mi cuerpo, mi vida, es lo que más me importa. Claro, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y si tú no tienes cuerpo, ¿dónde va a estar el Espíritu Santo? Excuse me. Mucho cuidado, muchachas. El aliento es el soplo del Espíritu Santo. Hay Espíritu Santo y hay Espíritus malignos. ¿Qué tipo de espíritu quieres ser tú? Esa es la pregunta. ¿Qué tipo de espíritu quieres ser tú? ¿Qué tipo de espíritu quieres y eliges ser tú? Les dejo la pregunta. Bueno, mis muñecas lindas, las amo, las amo, las amo. Mañana nos vemos a las 11 y 11. Y mañana vamos a continuar con esto de, me gustó mucho este, esto... Vamos a hablar cómo obtener fortaleza y soportar los problemas diarios. Cómo vamos a obtener fortaleza y soportar los problemas diarios. Porque todos los días hay problemas. Entonces vamos a aprender cómo vamos a fortalecer el Espíritu. Ay, cómo así, cómo fortalecer el Espíritu. Mañana nos vemos, chao. Me cuentan que aprendieron. Las que no les gusta escribir por acá, escribanme por mensaje de texto. ¿Listo? Bueno, chao. Chao.